¿Qué es la serie de informes de Mafa de la Educación Inicial en Argentina? Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cora Steinberg, Especialista del Área de Educación de UNICEF Argentina y Alejandra Cardini, Directora del Programa de Educación de CIPEC. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a su casa, la Biblioteca del Maestro. Ahora nos vamos a meter en el tema, pero me parecía apropiado traer, ya que estamos en la Biblioteca del Maestro, a Vera Rex, que partió y que sin duda fue una maestra y que vale la pena, en lo que conversemos hoy en este espacio, tenerla presente. Bueno, primero Mariana y al equipo de la Biblioteca, muchísimas gracias por recibirnos hoy. estamos muy entusiasmados con, no solo con el producto final, sino con la conversación que se va a dar, esperamos a partir de hoy, a partir de ahora. El equipo de CIPEC y de UNICEF obviamente trabajó muchísimo en colaboración en algunos puntos con el Ministerio y me imagino contarán ellas todo el trabajo que se necesitó para llegar acá y a veces parece como un punto de llegada y en realidad esto es, ojalá, un punto de partida. Como muchos otros puntos de información y de diagnóstico anteriores que permiten después, ojalá, informar mejores políticas públicas, mejores conversaciones y entender mejor el contexto en el que se llevan adelante las decisiones y los trabajos que se hacen, hablo en mi caso personal del Ministerio de Educación de la Nación, pero, como ustedes saben, en conjunto con toda la jurisdicción del país. El trabajo que se enfoca en brindar más información, para tener más herramientas, para tener un mejor diagnóstico, cubre temas de oferta, cubre temas de cobertura, de la regulación, en términos de normativa y de currículum, y también el clasar del mundo profesional en el nivel, con lo cual es un trabajo integral y muy completo y estamos muy ansiosos de poder profundizarlo y que sea, como les decía, una conversación. El análisis nos parece que es claro, que es sólido, que es descriptivo de la realidad, que en algunos, vamos seguramente a compartir algunas ideas más adelante, es muy heterogéneo en el país, porque todo el mundo quiere que esto sea un proceso continuo. Y, no, el punto este de comienzo, para no hacerlo tan formal, de entender esto como un proceso y tratar de contextualizarlo y valorar los esfuerzos de todos los actores del sistema educativo, que esto es ni más ni menos que un proceso continuo, que esto nos sirve para reflexionar y para mejorar, pero no hay que entenderlo ni como una foto, ni como les decía antes, como un punto de llegada o juzgarlo desde un lugar, tal vez, inapropiado. Que al revés nos sirva para ampliar la mirada y que sea en el espíritu de la corresponsabilidad. Por eso es inteligente, interesante, que la sociedad civil, en este caso representada por UNICEF y por CIPEC, trabaje junto con el Estado representado por el Ministerio de Educación de la Nación, en un ámbito de corresponsabilidad y de pensar juntos y de tomar lo que está construido y aportar hacia adelante. Y que no haya otro espíritu en el medio, que me parece que eso es lo más sano para el interés común que tenemos todos, mucho más enfocado en el nivel inicial. Así que con esas sencillas palabras vamos a seguir con la agenda, que ahora vamos a ver en detalle y algunas notas de la presentación y después vamos a conversarlo un poco más en profundidad. Así que muchísimas gracias y de vuelta bienvenidos y bienvenidas a todos. Bueno, muchísimas gracias Oscar. Primero que nada, buenos días a todos y a todas. Me sumo a la bienvenida y agradecer la presencia de todos ustedes hoy en la biblioteca, este espacio tan, tan hermoso. La verdad que para nosotros, con CIPEC, es una alegría muy grande poder presentar hoy dos resultados muy importantes del proyecto Mapa de la Educación Inicial en Argentina que desarrollamos de manera conjunta. Por muchos motivos, pero también porque este año celebramos los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, a la cual Argentina ha ratificado su constitución. Y es un momento y una oportunidad de reflexionar en torno a los avances y a los desafíos pendientes en esta agenda que es primordial, que es ineludible, que es poder garantizar para todos los niños y niñas las mejores oportunidades para promover su desarrollo sabiendo sobre la base de la evidencia que existe, las investigaciones, la importancia que tienen los primeros años de vida en el desarrollo y posibilidad de desarrollar la máxima potencialidad de todas las personas. En particular, celebramos poder contribuir con evidencia, generando conocimiento, ampliando desde un esfuerzo de un trabajo muy amplio e integral, en primera medida muy descriptivo, sobre todo la información disponible a nivel nacional y a nivel de cada una de las jurisdicciones. Queremos agradecer en esta apertura especialmente al secretario Oscar Villone, que desde el primer momento nos abrió las puertas, y a todo su equipo de la biblioteca por recibirnos nosotros en este maravilloso espacio, sino poder sumarse en la producción de esta colección digital que se va a presentar hoy, que nos complace muchísimo poder apoyar y sumar al gran acervo que tiene la Biblioteca Nacional de Maestros, que es un espacio único en el país donde hay, y ustedes están viendo, libros que permitan reconstruir la historia del sistema educativo, que es muy importante porque da cuenta de todos los esfuerzos que como sociedad hemos hecho para garantizar hoy una educación obligatoria desde el nivel inicial hasta el nivel secundario. Esto se construye paso a paso en un proceso de muchos años, y está aquí en estos libros, el relato de todos estos pasos que han dado, todas las decisiones que se han tomado para construir una agenda cada vez más equitativa, donde obviamente hay un camino todavía por recorrer. Entonces realmente es una alegría para nosotros sumar este corpus documental de las 24 jurisdicciones hoy recopilados en el marco del proyecto elaborado con CPEC, pero sobre todo en conjunto y el trabajo colaborativo con la biblioteca para que esto esté a disposición de todos y cada uno de los investigadores, equipos técnicos, tomadores de decisiones de hoy en adelante. Bueno, muchísimas gracias, le doy la palabra a ti. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Un placer estar acá. A nosotros siempre nos emocionan mucho los eventos acá en la biblioteca, tienen algo de calidez, de recuperar lo realizado, del trabajo en conjunto. Y quiero destacar algo en relación a tanto lo que mencionaron Oscar como Cora. Hoy es un hito, es un hito que marca el trabajo de ya dos años, pero también es el comienzo, y ya les va a contar más Cora en detalle, de un nuevo momento de este proyecto. Pero para llegar a este momento hay un montón de cosas que hoy no se ven. Hoy se ve una presentación, hoy se ven unos informes impresos, hoy se ve que Mariano nos está acompañando y va a presentar la colección digital, que hoy que está haciendo la apertura. Pero lo que no se ve es todo lo que estuvo detrás de la articulación para llegar acá. Y acá me quiero detener en dos puntos. El primero es lo que estuvo detrás para llegar a la publicación de estos cinco informes. Estos cinco informes son producto de un trabajo articulado, interinstitucional, entre UNICEF y CPEC. Y eso estaba haciendo la cuenta, requirió de más de 16 personas en las dos instituciones. Pero después hay una segunda articulación, que fue la articulación que se hizo, el presidente UNICEF, con el Ministerio de Educación y en particular con la Biblioteca del Maestro, con el fin de dar cuenta y dejar esta colección de normativa. Así que quiero agradecer especialmente, primero a los autores de los documentos que se presentan hoy, que son cinco, que son Jennifer Guevara, que también coordinó este proyecto, Martín Escaso y Claudia Giacometti. Al equipo de UNICEF, que estuvo presente en distintas tareas y de todo tipo, a Bárbara Brisioni, a Alan Bachman, a Delia González, a Federico Juegas Ucardi y a Florencia Zamorano. Del equipo de CPEC, a Carolina Semoloni, Malena Nigro, Martu Zapia, y al equipo de Educación en General, que están acá, y también de Protección Social, que siempre nos acompañan en los temas de primera infancia. Así que gracias. Del equipo de la Biblioteca, bueno, su directora, que desde el primer momento nos abrió las puertas y empezamos a interactuar para poder ver qué hacíamos con estas 188 normativas que teníamos disponibles, pero también al equipo del Centro de Documentación. Y en las tres instituciones participaron también los equipos de comunicación y de comunicación y prensa de la Biblioteca. Así que celebro y pido un aplauso para toda esa gente que trabajó con esta carrera. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y ahora sí, la primera parte, que es Mariana, que nos va a presentar la colección de normativa digital. Hola, ¿qué tal? Bueno, buen día. Un placer recibirnos en la Biblioteca Nacional de Maestros. Simplemente es un poco adherir a las tres presentaciones que hicieron tanto Alejandra, Cora y el secretario Cagiglioni. En cada una de ellas creo que el equipo de trabajo de la Biblioteca Nacional de Maestros se siente representado. Pensar que la Biblioteca Nacional de Maestros justamente tiene la función de albergar. En este caso va a albergarlos a ustedes físicamente en este momento, pero también tiene una doble función que tiene un espacio de albergue, de cobijo, que no es menor, les digo, es muy importante encontrar quien los cobije, quien los albergue, que es el formato digital. Y es donde se van a encontrar justamente estos documentos y este trabajo que este grupo de investigadores realizó. Simplemente decirles que la Biblioteca Nacional de Maestros tiene entre sus líneas de acción a la educación inicial, en los estudios y en los trabajos. Seguramente muchos de los que están acá presentes han consultado las fuentes, el reservorio de fuentes primarias que cuenta la Biblioteca Nacional de Maestros. Esas memorias del Consejo Nacional de Educación o esa publicación periódica emblemática como fue el Monitor de la Educación Común, que nos permite reconstruir, hablamos de mapas, ¿no? Y bueno, hablemos de esa diversidad de mapas, de mapeos a lo largo del tiempo, que desde las políticas de Estado se pueden reconstruir. La Biblioteca Nacional de Maestros creo justamente que, creo que todo el equipo adhiere en este sentido y tenemos como objetivo, es el de darle la accesibilidad a toda la ciudadanía. No solo al mundo académico, a los docentes, sino a toda la ciudadanía. Quien esté interesado en conocer sobre el pasado de la educación argentina y sobre el presente, en este caso, que nos toca hoy trabajar. Para mí ha sido un placer y para todo el equipo de la Biblioteca Nacional de Maestros ha sido un placer trabajar con el equipo de CIPEC. Adhiero a lo que decía Alejandra del grupo de trabajo del Centro de Documentación, del grupo de trabajo que ustedes van a ver en la web, el documento y toda la información, todas estas fuentes primarias que van a servir hoy para estudiar la política educativa del presente, pero que dentro de 50 o 60 años van a ser fuentes que nos van a permitir mapear las políticas educativas de un pasado. Por eso es que reitero esto de albergar, de cuidar, de custodiar, de cobijar, y en este caso estas fuentes son un ejemplo. Van a acceder desde la página web a todas estas fuentes primarias, va a estar disponible recién después del mediodía, que fue algo que acordamos en una reunión de trabajo, mantenemos la intógnita hasta después del mediodía, y ustedes van a poder acceder vía, de un formato directamente desde el catálogo, desde el catálogo en línea como siempre acceden, o si no directamente desde la biblioteca digital, van a encontrar un botón que les va a invitar a ir a la colección y van a encontrar ese mapeo, ese mapeo argentino federal, donde van a poder acceder a cada una de las promencias y ahí encontrar diseños curriculares, reglamentos, y cualquier tipo de información vinculada y emanada desde el Estado para el nivel inicial. Bueno, simplemente invitarlos a recorrerla, invitarlos a ustedes a que sean usuarios in situ y virtuales de esta Biblioteca Nacional de Maestros, y por último invitarlos a continuar diseñando la diversidad de mapas que nos permite la pluralidad de ideas. Muchísimas gracias.